Los años vienen y se van. Los acontecimientos pasan a la historia y el pasado queda en el pasado. Pero los recuerdos ligados a la vida de una familia se mantienen vivos. Son recuerdos de pequeños y grandes momentos que marcaron una huella profunda, dejando en cada uno de nosotros un significado especial. Acompáñenme a una celebración de recuerdos de Mamá Rosita. Yo nací en Sombreretillo, es jurisdicción de Sabinas Hidalgo. Sombreretillo era una hacienda que tenía una plaza muy grande donde la gente se iba a festejar, bailes, y había una escuela hasta sexto grado. Era una hacienda regular de grande. Pero a los pocos días de haber nacido, Mamá Rosita perdía a su mamá. Y fue al doctor a ver a mi papá porque estaba gripado. Él cualquier resfrío que tenía se sentía muy enfermo. Y dicen que andaba mi mamá preparándoles el almuerzo. Y le dijo el doctor para mí que tu esposa ande enferma. Y la examinó y dijo, tu esposa está más delicada que tú. Tu esposa está muy enferma. Y murió al rato mi madre, dejándome a mí de unos 20 días. Dice mi papá que cuando mamá le preguntaba cómo le vamos a poner a la niña, qué nombre la vamos a llamar, no se les ocurría ningún nombre. Y la razón por qué no se les ocurría era que iban a suplir el nombre de mi madre. Se muere ella y me pusieron el nombre a mí. Ya tenía 20 días y no encontraban un nombre para mí. Es que mi mamá nunca supo qué nombre me pusieron. Me pusieron el nombre de ella. Papá siempre andaba viajando. Era comerciante papá, en otras palabras. Vendía oro, tenía villares, tenía... Era su modo de vivir. Después al último fue mineral de una... Fue jefe o administrador de una mina. Pero en ese tiempo, me acuerdo que Trini y yo estábamos acostadas. Yo no sé qué tan chiquita estaba, pero todavía recuerdo y le digo a ella, ¿te acuerdas? Entró papá y ya era noche. Serían las 8 o las 9 de la noche, ya estábamos acostadas. Y le dije, ¿cómo me gustaría darle un beso a papá? Y Trini le dijo, le dijo, oiga, dice Rosita que le gustaría darle un beso. Me acuerdo como si ahorita fuera. Y dijo, pues que me lo dé. Me levanté corriendo a irle a dar un beso. Fíjate, teníamos que pedir permiso para darle un beso. Un respeto. No nos queríamos... Papá, yo nunca me acuerdo que me haya sentado en su regazo alguna vez. Que me haya hecho una caricia. Nadie nos acarició. No, nunca sentí yo caricias de nadie. ¿Ves? Yo creo por eso tengo muchas caricias para ustedes. Ya están bien viejos y no me canso de sobarlos y acariciarlos. De lo que yo carecí. Fueron cuatro hermanas que se criaron muy cerca una de otra. Éramos muy juntas las dos porque nos criamos juntitas una detrás del otro. Ella era muy gordita y yo era muy delgada. Entonces, yo podía correr mucho, pero ella no podía correr. Se caía. Y una vez estábamos desayunando y empezamos a pelear, a discutir y vino Lipa. Dice, ¿qué tiene? Nada le digo que esta me está diciendo cosas así. Y ella dice, ella fue, ella fue. Pues mira, se paran las dos. Y nos iba a pegar y yo corrí. Corría para que no le pegaran. Y había varias puertas que atrancar. Ella se salía y atrancaba una para que Malipa no la pudiera abrir. Era muy lista, en otras palabras. En cambio yo, y un día dijo, nos van a pegar. Corre, corre. Y ella corre, pues yo, viendo que nos podían pegar, corro también. Y me dice Malipa, tú también vas a correr. Pues ya con eso me asusté y me paré. O sea que yo era muy dócil comparada con ella. La ligera era yo. Entonces, ya que le decía a Lipa, tú también corres, entonces ella se paraba. No, pues ahí, ahí le tupía las nalgadas a la pobre. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Yo ya estaba muy lejos allá, ya casi en el arroyo, ya por allá muy lejos. Y ya cuando tanteaba, yo como en una hora regresaba. Y empezaba Rosita, vente, ya no está. Ya no está, vente. Entonces ya, pues venía. Y había una cocina que se había caído, entonces me subía yo a la cocina. Y ella me aventaba tortillas de harina porque no había acabado de desayunarme. Yo la protegía porque era mi hermana. Yo le aventaba tortillas para que comiera porque no había comido en todo el día. En ese tiempo que trabajábamos como maestras, yo fui al arego y compré un perfume muy fino. Entonces, yo lo guardé en un ropero muy escondido para que nadie lo encontrara. Resulta que para cuando fui a ver, ya no tenía nada la botella. Y me dio mucho sentimiento y mucho coraje. Yo dije, yo sé quiénes fueron. Y yo sabía quién era la capitana. Entonces, ¿sabes qué? Que esta que está cumpliendo años, ahora, le compré un perfume que se llama Red, que es el que a ella le gusta. Pues ese me lo voy a poner yo. La pica mamalipa y Toya, precisamente, que a ella las ponían a moler el nixtamal para sacar la masa y hacer mucho trabajo en el rancho. Y un día tenían mucho que hacer. Y le dijo mamalipa a Toya, mira, yo sé un cuento muy bonito, te lo voy a contar. Tú mueles y yo te cuento un cuento. Pues la otra se pone a moler y le está contando el cuento. Según esto, mamalipa se quedó dormida. Y Toya, estaba cansada y se quedó dormida. Y Toya, cuando la vio que se durmió, pues dejó de moler, vino y se acostó con ella y se durmió. Cuando llegó el gran papá, ¿eh? Llegó papá, no habían hecho el trabajo, a cintazos se los llevó de ahí. Cada vez que Toya se acordaba de eso, se reían, se reían mucho ella y mamalipa con esa historia. Y yo la recuerdo. Y Toya la tenían en Salinas Victoria estudiando porque era muy inteligente. Ella y Emilio las tenían por allá estudiando. A nosotros de burro nos dejaron ahí en la escuelita chiquita. Porque Rosita era muy burro. Y yo pues iba detrás de ella. Pero eso no le gusta a Rosita que yo diga. Pero yo lo digo de cariño, ¿sabes? Yo la quería mucho y no es por hablar de ella ni nada. Había un muchacho, un muchacho que tenía la palabra corazón. Ese muchacho vino a la casa, no me acuerdo por qué. Y quién sabe qué se trató, cómo estuvo. ¿Qué fue lo que dijo? Y le dije, sí, así como Toya. Toya es mi corazón porque siempre andamos juntas. Algo así. Y decía mi madrastra, ya llegaron los corazones. Porque siempre la llamé corazón. ¿Ves? Mi corazón. Lo que diga mi corazón. Sí, sí, vamos. Lo que diga mi corazón. Fíjate, nos íbamos Toya y yo a pie para ir a Sombreretillo. Nos íbamos por donde pasaba el autobús. Nos dejaba mucho, muy lejos. Caminábamos a pie Toya y yo todo eso para llegar al rancho. Tuvimos muchas aventuras Toya y yo. Muchísimas. Cuando trabajábamos de mil maneras. Pero batallando siempre. Sabes que yo me daba habilidad suficiente para pescar las codornices. Codornices son unos pajaritos, ¿verdad? Bien gorditos. Y con eso se hace caldo. Como con un pollito chiquito, ¿verdad? Y yo sabía hacer los guacales. El señor que cuidaba, el muchacho que cuidaba las cabras, el pastor, le decían el pastor, él me ayudaba a hacer los guacales. Y pero yo ya sabía hacerlos. Aprendí a hacerlos. Les ponía maíz ahí. Los paraba. Y yo sabía cómo podían caer los animales ahí. Todos los días en la tarde, ya cuando se metía el sol, yo iba a ver si se habían pescado las codornices. Había dos o tres adentro. Las traía a la casa. Hacían caldo. Allá en el rancho hacían caldo con eso. Cuenta papá que una vez todos estaban enfermos. Gripa o yo no sé qué tendrían. Dice que yo los salvé con puros calditos de codorniz. Fíjate que aún de noche iba yo con una lamparita. Yo no tenía miedo al monte, a las víboras. Yo no le tenía miedo a nada. Iba a ver si había caído el guacal. Y si veía que el guacal estaba caído, le zafaba las cañas de arriba, metía la mano para agarrar las codornices. Nadie me dijo el peligro que había que pudiera estar una víbora adentro. No sabía yo lo que era peligro. Pero de esa manera cuenta papá que yo era tan hábil para hacer ese trabajo que siempre tenían codornices ahí para hacer calditos para la gente enferma en el rancho. Tuve mi gracia. Una ocasión dice, ay Rosita, la fui a ver, le daban de comer pura calabaza todos los días, me dijo. Porque la señora que la asistía, eran muy pobres y no les daban carne. Y dijo, mira, ya me tienen harta de comer calabaza. Todos los días me da calabaza esta mujer. Le dije, ok, vas a ver, ya no te va a volver a dar calabaza. Fui donde tenían las matas de calabaza entre la noche. Se las pisoteé todas. Dijeron que se había metido un animal y que les había quebrado todas las calabazas. Amanecieron sin calabazas. Ya no vamos a comer calabaza. Cuando iban a hacer Armando, se puso mala un día y la llevé al hospital. Pero cuando estábamos ahí, ya teníamos horas y más horas, parece que el baby venía despacio. Y tenía que quedarse a esperar ahí. Pero Toya no quiso esperar. Dijo que se quería ir a la casa. Yo terca que se quedara y ella que no se quería quedar. Yo la mangonié todo el tiempo a Toya porque, como te digo, tantos años que anduvimos juntas. Yo era el as para ella, la guía. Y le dije, mira, si te vas, yo ya no te vuelvo a traer. Pues no le haces, Rosita, yo me quiero ir. No va a nacer el niño. Nos fuimos. Cuando a medianoche, cuando la nieve estaba tan fuerte y había como tres pies de nieves, no había ningún taxi que nos quisiera llevar, Polo fue a mi puerta a llamarme, que era emergencia que todavía se sentía muy mala. Pues corriendo, bajo, no hay quien nos lleve. Llamé a la policía. Vineron en una troca de esas donde llevan los borrachos atrás. Ahí nos llevaron porque la nieve estaba tan alta, los policías traían unas botas bien altas. Pues era una cosa tremenda como estaba el tiempo. Cuando íbamos a mitad del camino, le soné la puerta porque nos llevaban a otro hospital. Nos llevaban, yo creo, al hospital del gobierno o algo así. Y se asustó mucho el policía. Dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Le digo, no, no sabes a qué hospital vamos. Y cuando le dije, dice, ese está muy para el norte, yo no puedo ir hasta allá. Le dije, es una excepción, mi hermana está muy mala. Pues se fueron, nos llevaron hasta allá. Y ya que llegamos, la vio el doctor y todo. Y sí, la metieron allá, que a un cuarto y que a otro cuarto. Y yo no sabía de ella. Y veía que la pasaban en una camilla. Ya era muy noche, a medianoche. Yo no sé qué hora serán. Y la pasaban por allá y yo quería verla. Y no me dejaban entrar. Pues salió una enfermera, se quitó el uniforme y la gorrita y la tiró ahí en una cosa donde se va la ropa sucia. Se me ocurrió agarrarla y me la puse, y hoy me puse el gorrito y me metí. Y Toy abre los ojos. Dice, Rosita, eres tú. Le reconoció. Y le digo, sí, corazón, ¿cómo estás? Y apenas estamos platicando cuando llega el doctor. Se para muy derechito. ¿Estás Rosita? Yo le digo. Estoy quedando, estoy quedando, estoy quedando. Le dije que se callara. Y me salí muy calladita. Pero ya había visto a mi hermana que estaba bien. Ahí estuve afuerita hasta que nació Armando. Pero esa fue la aventura que tuvimos con Toya cuando nació Armando. Fue mucha aventura. Nunca lo han olvidado. Nadie lo ha olvidado. Me acuerdo muy bien cuando yo estaba chiquita. Que estabas cambiando a Joey. Y te dije que había hecho el número dos. Y me dijiste que no podía ser porque él no podía ser ni el número uno, que era solamente un palito, mucho menos el número dos. Esa es una de las historias. Lo otro que me acuerdo muy bien cuando yo estaba chiquita es de que tú y mamá cantaban muy seguido en la punta de un cerrito. Esa es mi favorita canción. O lo otro es que cuando estaba chiquita quedé traumada porque tú y yo venimos de Monterrey y quisiste pasar un perico y nos pescaron en la aduana. Que quedé para toda la vida traumada. Te deseo mucha felicidad y muchos años más y feliz cumpleaños. Tía Rosita, te quiero mucho. Te deseo muchas felicidades. Feliz cumpleaños y muchos más. I love you. Hola, tía Rosita. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños y muchos más. Uga, 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 chaca. Uga, 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 chaca. Uga, 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 chaca. Mom, I can't stop this feeling deep inside of me. Uga, 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 chaca. Girl, you just don't know what you do to me. Uga, 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 chaca. Uga, 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 chaca. You've always known that my family's the best. They love you more than all the rest. Ah, happy 60th birthday. Masita, you're the best señorita. Happy birthday, Masita. Mama, Mama, you know that I love you. Yeah, pretty good, it was. Mira, estuve una hora y media sentada en esta silla con estas luces para filmarme, para decirte cosas. Hector quiere que te diga cosas que te recuerdan de mí y cosas que te recuerdan, cosas pasadas. Y escribí unas cosas aquí que te quiero decir. Mira, yo sé que esto te va a recordar muchas memorias de nosotros, mam. Págame y te llevo a la tienda. Mam, ¿dónde escondes el dinero? Mira, Ricardo, te voy a dar una cachetada. ¿Y por qué es que siempre me quisiste a mí más que a Hector? Esas son cosas que me recuerdan de ti. I love you very much. Happy 60th birthday. A couple more years, Social Security, huh? Okay. I love you, Mama. Hi, Masita. Happy birthday. How you doing? It's me. And I'm just saying hi and wishing you happy birthday and thanking you for all the great Mexican food you always cooked for me. With all the hot peppers and with all the tortillas and the burnt tortillas were the best. And I just want to tell you how much I love you and all the memories. Now you're always there for me. Every time I had to tell anybody anything, you're always there to listen to me and always give me some information. Whether you want to hear it or not, it was always, you know, from your point of view, which is the best of me. Because I love you so much. Take care, Masita. Hello, Masita. I just wanted to wish you a happy birthday and I've just been thinking about all that stuff that we used to do when we were little kids. Like we used to tear up your pear tree and break the stove and the air conditioning with the hammers and stuff. You know, we're all done with that now. That was back then. That was a little phase we went through. All right, Masita, I love you lots and lots and thanks for never making us eat the food. You were the only one that, you know, you never made us eat food when you cooked dinner, you know, whenever you had. And whenever we were hungry, we didn't have to eat right then, you know, whenever we felt like eating or whenever we were hungry. It was the best. It was the best food. And we'd play all day and then go and eat the best food in the world. All right, Masita, I love you lots and have a good birthday, okay? Happy birthday, Masita. I'm glad to see you're looking younger every year. And what is this now, 60th? Is this her 60th birthday? Thank you, Masita, for everything you've done for us and thank you for always being there. And I love you and happy birthday. Mira, Rosy, para mí es como si fueras mi madre. Y para mí, ustedes, las cuatro, tú, mi atri, mi antolla, mamá, ha sido una para nosotros. Porque jamás en los hijos de ustedes hemos sido primos. Siempre, Héctor, Ricky, Joey, Macella, Pauline, Chachi. No somos primos, somos unos, como ustedes fueron. The last two months of my mom, Rosy had come down to be with her. The situation and the bickering that was going on between Blanche and Renny and myself, what we should do, what we should do. Every time we made a decision to do something, the doctor started to examine her, look at her, whatever. Rosy never tried to give us an impression of what we should do or should do. She was just right there. She was constantly, whether it be at the house, at home, Rosy was always there by the Malipa side. She never gave an opinion either, this is bad or this is good. Whatever, whenever Malipa was around, that's where Rosy was. At times, she had been there so long that we felt that she was getting exhausted. We could see, but she would not leave Malipa's side. No, under any circumstances, under any conditions, she would just be right at her side. Constantly, in the last two or three weeks, every time they did something to Malipa, Rosy was feeling the pain equally. Every time that Malipa would wince or have some expression of pain, Rosy felt it at the same time. But by the same token, she was always with her. And I'll never forget those last two months with her. I got the impression of just how strong her institution is and how much she, how much somebody could care for somebody. And Rosy was there to substantiate it and to prove it. And no matter what, in the evenings or when, when you, finally it was three or four o'clock, Rosy, please go home. She needed to get some rest. And she still refused. And I'll always be very grateful for Rosy for that. Now, Rosy's my partner. She's been my partner since the day she crawled inside the car going to Blanche's wedding alongside of me. And I remember it like it was yesterday because she's got the same smile, the same look, and the same sense of humor today as she had been. And that brings me to what I really know about Rosy. That is that when she walks in the house, everything's better and everything's funnier. You can be in the hospital in such pain that you don't know what to do. And when Rosy walks in, you're laughing. The doctors say, don't move, don't laugh. You're to be quiet. Well, there's no way to be quiet when Rosy walks into the hospital room. Now, two things happen when she leaves. One is you're a much happier person. You don't even care what the doctors do to you. But they got to do it a second time because you've torn the stitches because she had you laughing. And that really is the basis of what I know about my best partner. I've never done anything with Rosy, even when it was things that were unpleasant, when we even had to go through some bad times together, when Angel was sick, when Mama Lipa was sick. But it was never a chore because Rosy was there to make every minute better, every minute just a little funnier and a little lighter. So all I can say is that Rosy is truly light, happiness, and the funniest and greatest person I've known. On your birthday, happy birthday, and I salute you. Pardon her. One of the times that my mom was sick, she was going to the hospital, and without even asking, nobody even really knew why, you showed up to take care of us. And when asked, when my dad was pushed because taking help from anybody just isn't easy for us, you just responded by saying, well, she's my partner, and you had to be here. And it meant a lot to me, and it does. So I know you're always there for us. You've always been there for me with a smile, a laugh, and something to eat. I have great memories of you sitting around the table with my grandmother, Mama Lipa. I have great memories of you and Angel, and I thank you for them. Have a great birthday. Happy birthday. Rosita, estoy aquí para desearte un feliz cumpleaños. Estoy en un lugar muy especial. Yo sé que te acuerdas. Este sofá era rojo en la Flonoy, pero había gente ahí muy especial. Mama Lipa, Papa Bebo, Angel, Padrino Alfonso. Luego nos cambiamos a México y le pusimos este color dorado. Pero la gente aún está con nosotros. Y todos estamos aquí para desearte un feliz cumpleaños y decirte que te queremos mucho. I love you, Rosie. Mantente sana. Nos hemos reído, hemos cantado, hemos llorado. Hemos hecho muchas cosas. Solamente te quiero desear un feliz cumpleaños, mucha salud, mucha felicidad. Y te quiero mucho, Rosita. Muchas besos, hija. Madrina Rosie, te deseamos un feliz cumpleaños, and we love you. Mamá Rosita, quiero felicitarte un buen cumpleaños. Y quiero decir que si no fuera por ti, no estuviera yo aquí. Porque tus hijos, Hector y Ricardo, dos veces me han querido matar. Cuando era chiquito, me empujaron de las escaleras. Y me corté la cabeza y tú me la reparaste. Y luego cuando estaban jugando Hector y Rick afuera, que estaban jugando, que yo era una persona mala, estaban jugando cowboys, me estaban ahorcando. Y si no fuera por ti, mamacita, yo no estuviera en este mundo. Y estuviera con esta familia tan bonita que tengo ahorita. Es que quiero decirte, feliz cumpleaños. Hola, mamá Rosita, te quiero mucho. Feliz cumpleaños, mamá Rosita. Rosie, tenemos muy bonitos recuerdos de ti. Desde que siempre han estado con nosotros, desde que yo tengo memoria, hemos estado juntos. Nos venimos para acá, para Estados Unidos, ustedes también se vinieron. Me acuerdo de las fiestas que teníamos en la casa, los domingos que nos juntábamos. Son esos recuerdos muy bonitos y muy felices. Te queremos desear un feliz cumpleaños con todo el cariño. Y muchos años más, te deseamos. Te queremos mucho. Tía Rosita, te quiero decir que te quiero mucho. Tengo muchos recuerdos de nosotros desde que era chiquita. Me acuerdo que siempre eras una persona que eras muy cariñosa, muy positiva. Y siempre tenías un humor muy feliz. Y me gustaba estar contigo por eso. Me acuerdo yendo a las casas que estaba rifando en Monterrey. Y me acuerdo que te quería decir que quería hacer maromas ahí. Feliz cumpleaños. Y te quiero tanto que mi única hija se llama Elizabeth Rose. Rosie, I remember when we would be on our way to see Mamalipa en Monterrey and we would stop at a little establishment in Austin called Brothers Two Shell. We would then be taken to your ranch house and we would see exotic wild birds, wild arctic sled dogs, and Ricky's race car. Tía Rosita, felicitaciones en este día muy especial. Te deseo un feliz cumpleaños y muchos más años de la vida loca. Tía Rosita, recuerdo que siempre nos tocabas las mañonitas en los cumpleaños. Y ahora te lo quiero cantar a ti. Estas son las mañonitas que cantaba el Rey David. Y hoy, por ser tus santos, te los cantamos a ti. Te quiero mucho, tía Rosita. Quiero brindar este tequila en el día de tu cumpleaños. Y que tengas muchas felicidades y buena salud siempre. Tengo muchos recuerdos de mi tía Rosita. Uno de los más agradables fue que ella le daba mucho amor a mamá. Le decía a mi corazón. Eso nunca se me va a olvidar. El otro recuerdo muy agradable de mi tía es que era muy bailadora. Le gustaban mucho las fiestas. Recuerdo que una vez que llegué de un baile, se enojó conmigo porque no la había invitado al baile cuando yo estaba tocando. Y siempre fue, siempre es muy alegre. Mi tía es muy alegre. Tía, te quiero mandar muchas felicidades. Te quiero mucho. Mi familia te aprecia bastante. Y quiero darte muchas gracias porque siempre estuviste con mi suegra. Tía, tú sabes que yo la quise mucho, igual que tú. Y yo sé que eras una de las hermanas favoritas de ella. Siempre le decías corazón. Y te mando muchos besos desde aquí. Y espero verte pronto. Espero verte pronto en Monterrey. Pero guarda tiempo porque ahora sí quiero que vengas a la boda de mi hijo. Te quiero mucho. Felicidades. Que cumplan muchos años, tía. Bye. Muchas felicidades, tía. Soy Daniela. Te quiero mucho y espero que vengas pronto a Monterrey. Soy Rodrigo. Felicidades, tía Rosita. ¿Qué me acuerdo de mi tía Rosita? Pues las tortillas de harina. Las perma pres. Muy sabrosas. No se arrugan. No se planchan. Siempre están ahí. ¿A qué, mi tía? ¿Por qué no vino mi tía a la boda? Yo quería que cantara en la punta de un cerrito. Una pimienta creció. La estaba esperando, tía. Como puede ver, todavía seguimos con los estragos de anoche. Medios crudos, pero aquí estamos, tía. Que se pase su cumpleaños bien feliz. La queremos mucho. El corazón de mamá está con usted, tía. Le mando muchas felicitaciones por su cumpleaños. Que ojalá todos tuviéramos sus energías para estar en la poca edad, porque exactamente, usted tiene menos edad que nosotros. Ojalá pudiéramos llegar con esas energías, estar tan contentos, con muchas ganas de vivir. La felicito por todo, por todo lo que ha hecho en su vida, por sus hijos. Y que se la pase muy bien, muy bien en su cumpleaños. Hola, tía Rosita. La felicito mucho por su cumpleaños. Tengo la mejor intención del mundo de estar con ustedes, acompañándola. La queremos muchísimo. Y sí me siento triste porque no vino a la boda de Vero. Ricardo ya estaba preparado para bailar con usted toda la noche. Y por ese motivo, tuvo que andar bailando con todo el mundo. Entonces, qué lástima que no vino. Y pues, tengo recuerdos muy bonitos suyos. Y qué lástima que no nos vimos. Y la quiero mucho. No, tía, pues aquí me están convenciendo de... ¿Cuál es el secreto entre usted y yo? ¿Cómo bailábamos? ¿Cómo nos acomodamos bien para el baile? Pues que usted sí sabe bailar. No, como otros que no, 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 no la hacen. Por eso, usted era mi pareja ideal para baile. De hecho, ya, ya la quería yo contratar para irnos allá a... A la danza club. Pero, usted con tango y yo sin tango, pero... Bueno, tía, te quiero decir tantas cosas, pero no quiero que me gane el sentimiento. Te doy gracias por todos los consejos que me has dado. Porque, bueno, cuando has venido a Monterrey, ha sido como nuestra segunda abuelita. Bueno, cuando venía acá a Monterrey, y que estaba acá con mi abuelita, pues todos los consejos, todos los estirones de orejas, todos los pellizcos que nos daba, todo, 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 todo. Un amor, como ahorita lo dijeron, nuestra segunda abuelita, nuestra segunda, todo, ¿no? Llenas en nuestro corazón muchas cosas, muchos detalles. Te queremos un chorro. Y ya no puedo. Tía, ¿cómo está? Qué lástima que no pudo venir ayer. La estuvimos esperando y ya, yo ya estaba lista para recitarle el lunes por la mañana. Ojalá que todavía se acuerde de eso, yo creo que sí. Este, ojalá que... Bueno, le quiero decir en su cumpleaños que se la pase muy bien. Espero que nosotros también podamos seguir con usted. Y para recitarle eso y todo lo que me enseñó a decir. Toda, está muy tarde. El lunes por la mañana me decía mi mamá, vete a Drenita a la escuela o le digo a tu papá. Yo, que soy un tuno y eso de carta patente. Me quedaba calladita y ella seguía insistente. ¿Me oíste, Drenita? Sí, mamá, ya me voy. En eso estábamos cuando llegó el gran papá, Adrenita. Somos las nueve y estamos aquí. Anne, anne, anne. Desde ese entonces ya no falto yo a la escuela. ¿Qué tal, eh? Todavía me acuerdo. Muchas felicidades. Dios. Un saludo a Rosita. No parece que tengas 80 años. Mamá Rosita, this song's a little bit different. We hope you like it. This one's for you. Mamá Rosita, te llamo a ti. We're happy to be your family. Rikki, rikki. Rikki, rikki. We're not here. There's not no trouble. We're just here with Mamá Rosita's Shuffle. Woo! Feliz cumpleaños, Mamá Rosita. Te amo. The best memory that I have of me and Mamá Rosita is when my parents went on vacation to Puerto Rico. Mamá Rosita came and she took care of me because I had gotten a chicken pox. She gave me oatmeal best and to find me breakfast, lunch, and dinner every day. She also said a prayer that I still remember till this day. It went, Thank you, Mamá Rosita. I love you. Hi, Mamá Rosita. I'm happy to be your favorite grandson. Just like my dad is your favorite son. In fact, our whole family is your favorite family. Well, let's not tell Paulino. Congratulations on your 50th birthday. Feliz cumpleaños. I love you. Thank you, Mamá Rosita, for all that you have given me. You're a wonderful grandma and I'm honored to have your name as part of mine. Te amo y feliz cumpleaños. Thank you, Mamá Rosita, for spoiling me so much. Because of you, my daddy spoils me and my padrino spoils me and it's all because my Mamá Rosita started it off. I'm so glad I get to be with you today on your birthday. I love you. Happy birthday, Mamá Rosita. Happy birthday. I've had so many wonderful times with Mamá Rosita, both now and when I was younger. Do you remember, Mamá Rosita? I would spend months with you when I was really, really small. And there was one time when I was walking through your house and I had noticed that you had a goat in the backyard. Well, I went to the patio door and I was banging on the door so hard that I actually scared the goat and I angered him so much that he broke through his leash and he came charging through the patio door and broke in through your house. Do you remember, Mamá Rosita? There was another time when I was younger that I noticed you had beautiful tropical fish and I played around with your heating unit on your aquarium and it actually baked your fish, your beautiful tropical fish. And, Mamá Rosita, there was another time, if you remember, that we were eating, both you and Pop and I, and you guys weren't looking and I saw you at a sugar bowl, a beautiful crystal sugar bowl. And when you guys weren't looking, I took the sugar bowl and lifted it up and put all the sugar all over my head. And then I took the sugar bowl and I broke it because I threw it on the floor. Those were some great times, weren't they, Mamá Rosita? Y a través de todo eso, todavía me quieres. Mamá Rosita, gracias por siempre tener paciencia conmigo y por siempre tener fe en mí. Te amo muchísimo, Mamá Rosita. Feliz cumpleaños. Mamá Rosita, quiero tomar esta oportunidad para darle las gracias en haberme dado la cosa más preciosa en mi vida, que es Héctor. Te felicito en cumplir 80 años y espero que cumplas 80 más. Feliz cumpleaños. Te quiero. Mamá, ¿te recuerdas de este retrato? Lo tomamos en Riverview. Sí, mamá, tenemos muchos recuerdos de cuando éramos chicos. Tú nos llevabas a todas partes. Y sabes, lo más importante, mamá, es que tú nos diste algo. Tú nos diste tu corazón. Y ya, ¿quién más puede pedir una persona? Siempre fuiste muy buena con nosotros. Sí, que le dabas sus nalgadas a Ricardo, pero se los merecía. Y ojalá que no estés enojada, mamá, con este video que te estamos haciendo. Te quiero asegurar que no le pagamos a nadie por aparecer en este video. Bueno, menos a Ricardo. Le tuvimos que pagar algo, porque ya sabes que él no lo haría gratis. Mamá, te quiero decir que no te puedes imaginar todo, todo lo que te quiero y todo lo que te necesito en mi vida. Gracias por ser mi mamá. I love you, mamá. Happy birthday. Mamá, first of all, I would like to say you are a beautiful woman and this world is a better place because you are in it. And one thing I want to say, you did a great job with your kids and we forgive you for Rick. But, mam, this is a special day because it's your birthday and one thing I would like to say is I love you and happy birthday. Mamá, I love when you come and stay with me. Come and see me soon. Happy birthday. I love you. Mira, mira, manita. Yo como quiero, te quiero mucho. A pesar de que te pusiste todo mi perfume, te quiero mucho y deseo que ahora que es tu cumpleaños que sigamos juntas y querernos como siempre y que seas muy feliz con tus hijos y que tus hijos te quieran mucho y que pases un feliz día de cumpleaños porque no sabemos cuánto nos restan. ojalá que este sea uno de los días más felices de tu vida. Eso te lo deseo con todo mi corazón. Te quiero mucho. Mamá, ¿qué haces allá? Tengo quitando las hojas del techo porque cuando llueve... Mira, hijo, a mí me encantan las flores y soy feliz al de alrededor de ellas, así también como la música, pero sobre todo los recuerdos que tengo tan lindos de toda mi familia y muy especialmente de mis hijos y sus familias. Los adoro, los quiero tanto que yo no cambiaría la vida que he llevado por ninguna otra. Mamá Rosita, esta celebración de recuerdos no termina aquí. Cada vivencia ha quedado guardada en nuestros corazones estrechando los lazos fraternales que unen a nuestra familia. Que tu cumpleaños sea muy feliz. Como nos ha hecho felices a nosotros el ofrecerte esta celebración de recuerdos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Can we do another reversal? Up to five money. Testing. Testing, one, two, three. One, two, three, four, five, six. That's it. I can't go beyond that. Okay. So let's, are you ready? For what? No one laughs at the hand of raw. Shoo. And... Action. Rosie, happy birthday. Bye-bye. I told you after four times we go I was getting into her shit Damn man Oh there's the camera So what do we say Ready Makeup Everybody stink My kids are the best No, no, let me say this, all right My kids are the best Jesse's poo, Masi's poo, Joey's poo, Hector's poo Mine's the best All right, I'm done What am I supposed to do? Chuga, 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 chuga Chuga, chuga, chuga Hey Hey Happy, it's the best family in the world Family Chuga, 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 chuga Happy 60th anniversary Happy Love you, love you I've got the best family Yeah, family Richard, Richard, Hector, nobody Rehab Happy, it's the best family 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 Gracias por ver el video.